Música Esto ha sido algo maravilloso, ha sido mi obsesión de conseguir este objetivo. El que el Fútbol Sala tenga su sitio en donde poder trabajar con facilidad en las selecciones, tecnología, cursos de formación. Y además voy a mandar un mensaje. Nuestro plan estratégico de promoción en instalaciones ha echado a andar en el día de hoy. Por lo demás, muy feliz. El que quiere ir a más el deporte y a más el fútbol, tiene que ser un día de fiesta. Y para mí es un día de fiesta. Música El que va a hacer la federación en nuestra ciudad no supone más que un beneficio para todos nuestros clubes, para todos los jugadores de Torrejón de Ardoz y para todas las familias que van beneficiándose de que la federación esté en Torrejón de Ardoz. Queremos y pretendemos seguir siendo esa ciudad de moda en todos los ámbitos. Dentro del ámbito del deporte, dentro del ámbito del fútbol, del fútbol sala. Vamos a ver, vamos a explorar ese fútbol playa con los primeros campos que va a hacer la federación. Yo creo que es algo fantástico y que tenemos que seguir apostando por el fútbol, el fútbol femenino y sobre todo por el deporte. Música Hombre, yo barro para casa, ¿no?, como torrejonero y la verdad que me encanta. Me encanta que todo esto se una. Creo que Torrejón es la cuna del fútbol sala y creo que no hay mejor sitio para bregar una sede como la de la Real Federación de Madrid que Torrejón de Ardoz. Música Música